algunas tendencias del 2021 para que realmente lo puedas lo puedas redireccionar y puedas estar en eso la primera Airbnb es una de las tendencias 2021 más fuertes que hay porque se volvió una de las plataformas más importantes de cómo poder posicionar demasiadas habitaciones demasiadas unidades y poderlas y poderlas poner a entera disposición en todo el planeta el tema del BNB es bastante fuerte el tema de las criptomonedas en especial las Bitcoin desde la parte personal no me gusta este negocio pero no puedo cerrar el ojo malazo porque realmente es lo importante y la tendencia que están haciendo ellos y qué cosas puedes traer para poderlas replicar en tu negocio estas son tendencias en las que tienes que conocerlas para poder adaptar y adoptar algunas de estas modelos semejantes y que te sirvan de motor de inspiración para poder evolucionar la fuerza laboral digital impresionante después de COVID toda la era aftercovidiana ha cogido una fuerza brutal realmente las personas se han dado cuenta y los líderes se han dado cuenta de la importancia que tiene entonces es muy importante cómo poder ir clasificando y cómo te vas adoptando en esto si todavía eres de las personas que todavía citan a sus personas a sus empleados a las 7 de la mañana que compran el reloj hasta las 5 realmente eres no eres like porque no estás dando la oportunidad de que sean versátiles ojo es muy diferente a los minions y a la parte operativa que esas ideas son cuadriculados pero son ellos los que quieren estar esto es para líderes ojo y para ejecutivos de cuentas que realmente puedan estar evolucionando su plataforma de conocimiento y crear toda su parte profesional el co-working al día de hoy el 12% de las oficinas de New York son los que están trabajando Dallas el 34% de manera presencial entonces es muy importante cómo poderlo enfocar ojo con este tema el fitness en casa ha cogido una fuerza gigante a gigante es en el sentido de que ya todos están haciendo por lo menos que están montados en este en este cuento de que el cuerpo hay que cuidarlo